Mucho, mucho a la gente. Yo era jefe de gobierno y le invitamos al Zócalo para que cantara y estuvo toda la noche y dice no me voy a ir hasta que llegue el jefe de gobierno. Yo llegaba temprano para las conferencias mañaneras y ya terminó como a las seis de la mañana de cantar y la gente ahí, Zócalo, lleno, lleno, o sea, un genio, un gran compositor como José Alfredo Jiménez, como Armando Manzanero, todo eso que tenemos los mexicanos y viva Juárez. A ver, ponlo, ponlo, vamos. Arriba Juárez. Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por ti. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada